Hola que pasa chavales, buenas noches como estáis estoy aquí con mi mujer estamos descansando un poco, es que mucho estrés, vamos aquí para allá, es que no paramos, no paramos ni un día, pues iré ya, a que sí, es lo más bonito ella, ven para mí, es lo mejor para mí, lo más importante en mi vida, y quiere que estés en mi vida siempre, ¿vale? Ay, se ha puesto rojita ella, se ha puesto rojita, bueno, es un secreto, casi se va, pero no va a salir, no va a bajar, no va a bajar, está por ahí perdido, hay algo, yo la amo mucho también, ¿veis? Tenemos tres hijas maravillosas, una pequeña de ocho años, que se llama Yasmín, desde aquí un besito, hija, te queremos mucho, papá y mamá, ¿vale? Otro también para nuestra hija Inara, ¿eh? Y otro para Jessica, ¿eh? Nuestra hija mayor, guapetonas, las tres, nos queremos mucho, muchísimo, ¿eh? Papá y mamá, ¿vale? Chicas, ¿eh? Que sepáis que cualquiera de estos, no sé si ha de directo, no es que estoy, no sé, ¿qué va a hacer? No sé, no sé, igual salgo con tan familia y así nos vean todos. No se te vean, ¿no? Tenéis que, primero, tenéis que decir, oye, pues queremos que hagas un vídeo, Vegetta, Marta, ¿eh? Un vídeo sobre contando nuestra relación. Y con nuestras hijas, ¿eh? Para que nos veáis ahí todos, oíces, contentos. Ya veréis, qué guay, qué guay lo pasamos, vamos a pasar. Muy guay, muy guay. Muy bien. Pues nada, si queréis, 200 likes no es mentira. Con 20 llega, llega y sobra, ¿vale? En ese like, reventéis el botón de like, que lo unís hasta adentro, le sacáis fuego, ¡uh, uh, uh, uh! A tope, ¿eh? A tope, guana. Y nada, tenéis alguna duda, lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios, como siempre, ¿vale? Y os aprenderemos encantados, sin ningún problema, ¿vale? Oye, o mi mujer. Venga, chicos, cuidaros mucho, os queremos mucho y venga, hasta un próximo vídeo directo en casa, ¿vale? Chao. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.